La Procuraduría de Protección al Ambiente en Quintana Roo descartó que los sedimentos encontrados en algunos puntos de la bahía de Chitumal sean contaminantes o heces fecales, precisando que este proceso es natural y ha ocurrido al menos cuatro veces en lo que va de este año. Este movimiento parte de un proceso natural de un alga, un limo que existe, que vive o que está en las piedras de la bahía y esto pues se llenó toda la parte de aquí de la bahía de Chitumal y estamos únicamente haciendo esta inspección para no tener ningún tipo de duda de referente de que es un hecho natural. Francisco Gustavo Pedraza Barquet, secretario técnico de la PPA, precisó que este fenómeno ya ha sido documentado por las instancias ambientales que se deriva del desprendimiento de una alga propia de la bahía de Chitumal, denominada limo, que se compone del 90% de arena y un 10% de agua. Bueno, esta es la tercera o cuarta ocasión que tenemos este tipo de fenómeno, lo tenemos perfectamente documentado. En esta ocasión estamos haciendo pruebas de calidad de agua, desde el día de ayer, hoy es la segunda prueba de agua en tres puntos diferentes de la bahía de Chitumal para descartar completamente que exista algún tipo de contaminación. Añadido que este proceso natural del limo no afecta a toda la bahía, pero se ha detectado desde el kilómetro cero del boulevard Bahía hasta la altura del Congreso del Estado, Parnotivision, José Palma. Gracias.